Muchos me han preguntado, Orlando, ¿cómo es posible que tengas tanta confianza en ti? ¿Cómo es posible que seas un hombre tan seguro? Lo voy a contar, pero antes, necesito rasurarme. Acompáñame. Debes de saber que el éxito y la confianza están basados en el fracaso. Muchas personas lo ven como algo negativo, como algo malo. Pero yo lo veo de esta forma. Yo veo que la vida te da una segunda oportunidad. La vida te pone a prueba para que tú te des cuenta realmente de qué estás hecho. Una de las formas de saberlo es eso. Es prueba y error. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas veces yo apliqué para un puesto de trabajo cuando me gradué? 17 veces. Y eso que yo empecé a trabajar antes de estudiar la carrera. 17 veces me cerraron las puertas en la calle. 17 veces me dijeron que no. Y la verdad es que me sentí frustrado. Me sentía triste. ¿Cómo es posible? O sea, tengo un buen currículum. Hasta que un día obtuve el trabajo de mis sueños. Me convertí en director jurídico de una de las mayores compañías de construcción a nivel nacional. Entonces, por eso es que les digo que el éxito y la confianza están basados en el fracaso. Porque fue prueba y error. Yo una y otra y otra vez fui tocando puertas hasta que se me cumplió. Recuerden, muchachos, que en esta vida hay dos tipos de personas. Punto número uno. Las que se caen y se mantienen en el piso. Y las que se caen y se levantan con mucho más fuerza. Por eso yo quiero que ustedes sean de las segundas personas. Justamente como yo.